Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 8 de septiembre, hoy celebramos la Natividad de la Virgen María. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarle el secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor Hoy celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, es decir, como el cumpleaños de la Virgen María. Naturalmente que no tenemos su acta de nacimiento ni podemos afirmar que ella nació en este día, sino que los cristianos movidos por el gran amor que le tenemos, queremos celebrar este gran acontecimiento para toda la humanidad. Los grandes eventos se van preparando en el silencio y en la pequeñez de muchos acontecimientos ordinarios. Antes del nacimiento del Bautista, el de la Virgen María es un anuncio del nacimiento de Jesús. El preludio de la Buena Nueva La llegada de esta niña al hogar de Joaquín y Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora de la salvación. Quizás los vecinos se alegarían con la llegada de una nueva niña, pero no parece que fuera nada extraordinario. Sin embargo, ya estaba encaminada a ser un eslabón muy importante en el plan de la salvación. Así es María, siempre insignificante, siempre pequeña, siempre en silencio, pero al mismo tiempo tan participativa, tan comprometida, tan entregada a la voluntad del Señor. Por eso, hoy, al celebrar con júbilo su cumpleaños, el más grande homenaje que le podemos hacer es parecernos a ella, nuestra Madre. Hacer nuestras cosas de cada día con una gran dedicación y amor. Escuchar la Palabra de Dios y guardarla como ella en nuestro corazón. En nuestro obrar y en nuestro sentir, ser fieles a esa Palabra. Ponernos con toda confianza en las manos de Dios y querer cumplir su voluntad. En una palabra, querer vivir como verdaderos hijos, ya que un hijo se parece a su madre. El Papa Francisco, cuando habla de la espiritualidad del cristiano, nos dice que un pilar de esa espiritualidad será contemplar, imitar y ponernos bajo el amparo de nuestra Madre. Con María construiremos un mundo nuevo, con María construiremos fraternidad. Con María haremos realidad el sueño de Jesús, si nosotros vivimos igual que ella. Que la gloria de María sea mirar como sus hijos viven la Palabra de Dios. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.